Regresó a su casa después de cuatro días en el sector de Montesinaí y esto según los vecinos molestó a su mujer, quien está acusada de propinarle una puñalada en el tórax. Yo en la mañana fue, son como las siete, yo escuché que el vecino decía ayuda, auxilio, y yo pues lo vimos sangrentado, salimos. Porque él vino con cuatro días y ella le botó toda la ropa en la calle, que se largue, y ahí fue que la pudo peor, ¿verdad? Comenzaron a discutir, pues, que sí, porque te desapareciste, que ya tienes a otra. Ella también es guerrera, ella también es de calle, y ya, pues, cogió y la apuñaló. Por el pecho dice que le dio al pobre joven. Y que la señora era celosa, ese era el problema. Entonces, más joven. ¿Cuántos años de ahí? Como seis años, porque ella tenía 23 y ella como 30, entonces ya eran seis años. Y eso era el problema, entonces, no se comprendían a lo mejor, el hombre está en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario bajo pronóstico reservado, mientras su mujer fue detenida. Ella ha dicho su defensa de que él trató de golpearla y que ella tuvo que defenderse. Bueno, eso se tendrá que probar dentro de estos 30 días de instrucción. Pero algunos vecinos dicen que supuestamente ella era la agresiva. Ella sí le pegaba, tal vez lo botó de la casa, regresó de nuevo. Ella pasaba trabajando, pues, y la dejaba en la casa. Él le cocinaba, le planchaba todo eso, te quedó en la noche. Más claro, era mantenido ella. Por lo que era brava, pues, lo tenía como masoquista. Ella pegándole, sometiéndolo, se ponía brava. Siempre discutían, discutían, pero llegaban de nuevo y a nada. Pero, pues, no, no, ella sí tenía a sus niñas, él no. Él era un muchacho soltero, solo vivía con ella nomás, de ahí no tenía. Ella le pegaba mucho a él, él nunca la pegaba, sino que ella lo humillaba a él. Y él estaba consumiendo hachi y él se perdía así por eso. Pero nada más, nunca, nunca le faltó a él. No, ante él, cuando venía, le lavaba la ropa, le cocinaba y todas esas cosas. La mujer enfrenta cargos por el delito de intento de homicidio. La pena para homicidio es de 10 a 13 años. Entonces, si responde por tentativa, como lo dice el artículo 39 del Código Orgánico Interalternal, va a responder con una pena que va de 1 a 2 tercios, como de 3 a 6 años. Más o menos sería la pena por tentativa. Informó Rosalena Vasconés.